Música 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 Este canto Es un dinamita 9 No sé quién se la sepa, si ya lo han escuchado, sino ahorita Pachito se los va a enseñar, va más o menos así para que lo escuchen. El Señor mi Dios, mi Dios está conmigo, nada en este mundo mejor apartar de él. El Señor mi Dios, mi Dios está conmigo, y nada en este mundo mejor apartar de él. Soy testigo de su amor, acepta su salvación, yo le entrego lo que tengo, incluyendo el corazón. Ahí viene la parte buena, así, así, venga. Y por eso yo aplaudo, muevo los pies, doy la media vuelta, muevo la cadera, me agacho un poquito, doy la media vuelta y la lavo y la lavo. Y por eso yo aplaudo, muevo los pies, doy la media vuelta, muevo la cadera, me agacho un poquito, doy la media vuelta y la lavo y la lavo. Y la lavo y la lavo y todos ya con la mano arriba, va. A ver, no, no, ve Pachito, ve todo eso. ¿Se lo aprendieron? No. A ver, Pachito. A ver, Pachito, vamos. Vamos a hacer que rindos. Vamos a hacer que rindos. Va. Vamos a hacer que rindos. ¿Se lo aprendieron? Vamos todos juntos. Vamos a hacer la rindos. A ver, Pachito. ¡Pachito, Pachito! ¡Pachito, Pachito! ¡Pachito, Pachito! El Señor mi Dios 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.